¿Cuál es la solución si eliminamos y suspendemos el tema de las armas? Bien, no soy solo yo, sino en general han sido muchas personas las que se han expresado de que a este gobierno le falta ejecutar presupuestos. Estamos cayendo en un juego en el cual hay incluso desesperación en los funcionarios públicos que alzan su voz y dicen nosotros necesitamos mayor capacidad para cumplir nuestro rol. O sea, el funcionario público no es un enemigo del Estado, más bien es el que está al servicio del Estado y necesita las capacidades para dar solución a las problemáticas para las cuales trabaja. Y si no empezamos a ejecutar presupuestos, si no hacemos inversión social, si dejamos de lado la salud pública, la educación, la inserción laboral, la cultura, el deporte y en general todas las aristas que representan la política pública, vamos a caer en esta dinámica en que, claro, yo le atiendo al sector policial o al sector de las Fuerzas Armadas, que son importantes, no deben quedar de lado. Esas personas también ponen su vida en el frente de alguna manera. Pero el rol del actor político es reducir el trabajo que tienen esos actores que participan en la seguridad. Es decir, yo no quiero que mis policías tengan que estar ultra armados y meterse en los barrios sacrificando su propia vida, sino lo que necesitamos apuntar es que tengan que apoyar en los esfuerzos del resto de las funciones del Estado. Es decir, los ministerios, las secretarías, igual los gobiernos locales, cuando se posesionen, necesitamos que los esfuerzos sean transversales y conjuntos.